Antes de empezar este tema, quiero hacer un enorme hincapié. Y por favor, evitemos que vaya a bloquear al montón de personas que no van a entender de lo que quiero hablar y demás. Mira, voy a tocar el tema que se dio aquí en México, una competencia de una mujer trans en culturismo. Quiero dejar muy en claro y que se haga esta diferenciación enorme. Dime, una cosa es lo que tú hagas en tu vida, en tu vida privada y lo que hagas en un deporte. Una persona de la comunidad trans no tiene nada de malo. Yo la respeto, respétenlas, por ahí no va este video. Si tú te identificas, te representas como hombre, como mujer, como tú quieras, tú eres libre de vivir tu vida como te haga feliz, mientras no hagas nada ilegal y no le hagas daño a terceros. Por ahí no va la cosa. Vamos a enfocarnos en el deporte. Así es que les pido, por favor, porque sé que va a haber más de uno, que no deje comentarios pendejitos tirándole a las personas trans. No es el fin de este video. ¿De acuerdo? Porque mira, no va a faltar. No quiero ver ese tipo de comentarios. Es en el deporte. A ver. Hace unos días salió la noticia que aquí en México, supuestamente en Cancún, hubo una mujer trans. Si no saben qué es, bueno, es un hombre, nació hombre, que hizo la transición a mujer. Tratamiento de hormonas, lo que tú quieras. Lo publiqué en Instagram. ¿Qué opinaban? Y de hecho resultó bueno porque varios de ustedes me dijeron yo estuve en la competencia. Al punto. Lo voy a poner rápido porque luego me censuran. Ya sabemos cómo es. Al punto que uno de ustedes, inclusive me dijo, miren, aquí está. Me mandó videos, que él tomó fotos, que él estuvo ahí. Aquí está, mira. Me mandó los videos y demás. Se los pongo rápido. Él estuvo ahí. Y me comenta que de hecho no compitió ni con hombres ni mujeres. O sea, la pusieron aparte. Este consejo aparte a la muchacha competidora. Checa bien el bikini porque si se ven los videos que lo traías un poquito abajo y ahí te estabas aventando unos lip slip. O sea, checa bien el bikini, compañera, porque se ve feo, ¿no? Que andes ahí asomando a las amigas. Checa bien eso nada más como conseguillo rápido. Pero a ver, no me voy a enfocar tanto en específico de ella, de esta competencia. Yo quiero hablar porque ya se dio. Ya es la primera vez que se dio. Seguramente se va a seguir dando. Competir mujer trans contra mujeres. Perdón, no sé el término. Perdón mi ignorancia. No sé cómo se refieran a mujeres de nacimiento. Mujeres no sé la verdad. Si ustedes lo conocen, iluminenme porque la verdad desconozco. Hay ventaja, no hay ventaja. Es justo, no es justo. ¿Qué pasa con esto? Se ha visto ya en varios deportes cuando una mujer trans compite contra mujeres de nacimiento, las domina. Se rompen récords. Hubo una situación en MMA que prácticamente la mató a la pobre muchacha. Le reventó el cráneo. O sea, casi la mató. Rompen récords. Salen mujeres. Nací de mujeres cisgénero. Ok, gracias por explicar. Una mujer cisgénero. Una mujer cis, por abreviación. Este, han salido a quejarse de que no es justo porque no pueden competir. Aquí podemos hablar, se pueden dar muchas, muchas situaciones. A ver. Se tendría que ver cuándo se hace la transición, porque supuestamente, médicamente hablando, científicamente, si un hombre se hace la transición a mujer antes de la pubertad, mucho antes. No se está definido todavía bien la edad, pero de verdad, antes de que se empiece a desarrollar, yo he leído que donde más se opina que de verdad es donde mayor cambio se va a hacer, donde no vas a alcanzar a desarrollar características varoniles, densidad ósea, densidad muscular. Todo eso es antes de los cinco años, cosa que realmente también es muy debatible moralmente, hablando si tú vas a dejar que un niño de cinco años haga transición, cambio de género, lo cual no sé. Repito, reitero, estamos hablando meramente en el tema ámbito deportivo. Pero cada quien hace con su vida lo que le dé la gana, cada quien que viva y sea feliz, porque quiero hacer bien ese hincapié. En el tema del culturismo, una mujer trans compitiendo contra mujeres, ¿hay ventaja? Sí y no. A ver, ¿por qué? ¿Qué categoría estamos hablando? Si estamos hablando de categoría bikini, no va a tener ventaja. A pesar de que tenga mayor densidad ósea, de que tenga mayor facilidad de desarrollo muscular, aún y que esté en tratamiento hormonal, ya desarrolló todo esto, densidad ósea, densidad muscular, ya desarrolló todo eso. Categoría bikini, las buscan más femeninas. Cinturita, cadera, ciertas formas musculares, cosa que una mujer trans, aunque esté en tratamiento hormonal, ya no va a lograr así como así, realmente no. Pero nos vamos a categorías más musculadas. Entonces, wellness, women's physique, categoría abierta incluso, todavía wellness sí las buscan más femeninas, todavía con la cinturita, la cadera, pero ya implica mayor desarrollo muscular. ¿Una mujer trans tiene ventaja? Sí. Puede que no alcance las formas, porque las formas musculares de las piernas de las mujeres cisgénero y las mujeres trans no son iguales. Las inserciones no van a ser iguales. Se le va a ver, aunque estés en tratamiento hormonal, aunque estés utilizando estrógeno, todo esto, tus formas musculares no se van a ver como las que se están buscando en la categoría. Entonces, realmente no existe ese tipo de ventaja respecto a formas. Si nos vamos a la ventaja que va a tener una mujer trans a la hora de desarrollar masa muscular, a la hora de estar más seca, quitar agua, quitar grasa, tiene ventaja la mujer trans, hazle como quieras. Y aquí es donde también entra el debate de si prohíbes el uso de esteroides anabólicos porque están creando una ventaja injusta, porque si se está permitiendo que exista una ventaja injusta, porque tú al día de hoy te identificas como mujer. También quiero hablar del punto contrario, porque para poder hacer un debate tienes que dar, se tienen que dar ambos puntos. Vamos a ver lo de la posición de la competidora. Si es injusto que si tú te identificas como mujer, hiciste la transición como mujer, se te deje a un lado y no puedas competir en algo que te apasiona, en algo que te gusta, porque tienes una ventaja. Si hay cierta no discriminación, pero si sería injusto que a ti te diga, sabes que tú no puedes hacer lo que amas, tú no puedes hacer lo que te apasiona, porque tú naciste con otro género. Si es un poquito injusto, pero cuál es la solución? Este es el problema. Quién va a dictaminar cuál es la solución? Ok, que se haga categorías especiales en todos los deportes. Categoría mujeres trans, hombres trans. Sí, pero va a ser cierta forma discriminar. A ver, tú no puedes competir con ellos o con ellas. Por qué? Porque tú realmente no eres. Y aquí quién va a dictaminar entonces? Cuál es la regla a seguir? Yo, en mi opinión humilde, puede que sea muy tonta, puede ser ignorante. Yo sí te diría que para poder dictaminar en qué categoría, en qué género compites, tenemos que irnos a la ciencia médica, la biología. Cromosoma X, cromosoma Y. Yo creo que para poder dictaminar algo que sea justo, nos tenemos que ir a la evidencia factible, a los hechos inmovibles. Cromosoma X, cromosoma Y. Qué eres hablando biológicamente, hombre o mujer? Soy hombre, no puedes competir con mujeres. A pesar de que ya hiciste la transición, a pesar de que ya te ves como mujer y que fuera del deporte, fuera de la competencia, tú eres una mujer y se te tiene que respetar y aceptar que eres una mujer. Ok, tú te identificas, tú te ves como mujer, eres mujer. Pero en el ámbito del deporte, la ciencia, la biología tiene que ser lo que dictamina. Puede ser algo discriminatorio, sí, pero es que también cómo podemos arreglar las ventajas que se van a dar en ciertos deportes. Volvemos a los ejemplos. Tú fíjate ya los deportes como cuando dejan competir una mujer trans, los domina, las domina. O sea, no pueden con ella. Inclusive están imponiendo récords. No pueden con ella. Es injusto, sí, al punto de que las mismas competidoras se están quejando. Oye, es que es injusto. No podemos. Le estás quitando oportunidad a ciertos estudiantes por becas, por lo que tú quieras, porque estás dominando en su deporte. Y sí, es injusto. Así es la vida. Así es la vida. Un hombre tiene ventaja física en la gran mayoría de los deportes ante una mujer. En la realidad, le gusta al que le guste. ¿Por qué? Porque es ciencia básica. Densidad ósea, densidad muscular, niveles hormonales. Ahí no podemos debatir. Repito, esto yo lo quiero dar en énfasis a lo que dice la ciencia. No opiniones, porque las opiniones se pueden debatir. La ciencia no se puede debatir. Cromosoma X, cromosoma Y. Hazle como quieras. Como te digo, entonces, ¿quién va a decidir cuál es el límite? ¿Cuáles son los parámetros? Entonces, no, tú no puedes competir. Vamos a hacer una categoría especial para ti. Es que la puedo hacer de abogado del diablo y sería forma de discriminarte. Es que tú no eres mujer. Entonces, vamos a hacer una categoría especial para ti. Hasta cierto punto, inclusive, pudiesen decirme, estás discriminando, porque ya saben cómo es hoy en día la sociedad. Y si no me dejas competir aquí, tú vamos a hacerte. Se quejarían. Realmente no hay una solución real. Yo lo que te diría es eso. Vámonos con la ciencia. Cromosoma X, cromosoma Y. Sí, lo repito mucho, lo sé. Pero es que es la forma justa, por así decirlo. Porque en todos los deportes va a haber una enorme diferencia física. Nos guste o no. Así es. Esa es la ciencia y la biología humana. Tú puedes agarrar a los 10 mejores atletas de pista a nivel nacional, de nivel preparatoria en Estados Unidos, los 10 mejores atletas pista de nivel high school y seguramente te le ganen a cualquier mujer profesional a niveles fuertes, porque tienen esa ventaja. Y tú de repente me dices, digo, está el caso de un de una peleadora que literalmente es una era era un ex militar antes de hacer la transición de género a mujer era una persona, un militar entrenado para asesinar personas. Y tú de repente me dices, ahora soy mujer y quiero entrar a pelear con mujeres. No, huevón. ¿Cómo? Y tú tú ves a la mujer y ni siquiera porque, a ver, hay mujeres trans que tú la ves y dices, sí, ah, huevo, eres mujer. Pero este caso particular tú la ves y dices, ni en pedo, tú eres un soldado, huevón. Y me estás pidiendo que te deje pelear con mujeres cuando tú eres un hace dos años. Eras un ex fuerza, eras un militar entrenado para asesinar gente. Y me estás pidiendo que te deje pelear con mujeres que son más débiles que tú. Es un tema muy difícil, es un tema que es muy difícil y las personas realmente no pueden hacer la diferenciación entre lo moral y entre lo científico. Es que mi opinión, mis sentimientos, pero ¿qué nos dice la ciencia? Es difícil de debatir este punto porque, a ver, puede que nos parezca a algunos, puede que no nos parezca a otros. Entonces, la realidad es que hoy en día hay, la gente dice que hay más de dos géneros, se identifica con más de dos géneros. ¿Cómo le hacemos en el deporte entonces? Que el deporte nada más sean dos géneros, lo que dice la ciencia o tenemos que empezar a abrir más categorías y empezar a tomar en cuenta más esto. Si ustedes defienden este último punto, ¿quién va a dictaminar cuáles son las bases? Y repito, entonces, ¿por qué no me dejas usar esteroides anabólicos? Si estás dejando que una persona tenga ventaja a nivel hormonal porque dice ser mujer, ¿por qué no me dejas también...? Sí, entonces, ¿cómo entra ahí también mucha hipocresía sobre qué es ventajoso, qué no es ventajoso? Es muy difícil este pedo, es muy, muy difícil. Y aquí lo fuerte es quién va a poner el reglamento. ¿Quién va a decir esto es lo mejor, esto es lo que se tiene que hacer? ¿Realmente va a estar velando a favor de los deportistas o nada más va a haber una agenda política para quedar bien y sacar dinero? ¿Qué va a pasar aquí? Quiero leer sus opiniones, repito, con respeto, meramente en el ámbito deportivo. No empiecen con estupideces a tirar hate en contra de la comunidad trans porque no va por ahí. Déjense de estupideces porque yo sé que va a haber más de uno que no va a entender qué estamos debatiendo, pero los quiero leer. ¿Qué opinan?